Muy buenas tardes. Como siempre empezamos puntuales porque, como saben, retransmitimos en streaming nuestras actividades y por eso tratamos de ser siempre puntuales. Muy contentos esta tarde de tener aquí esta sesión del ciclo LEA. LEA es un ciclo que hemos creado este año que responde a las siglas lector-encuentra-autor con la idea de juntar a personalidades de la vida pública española de distintos ámbitos que charlen con un escritor que les gusta, con un escritor que admiran. Y estamos particularmente contentos de juntar hoy a dos creadores de dos ámbitos muy distintos, pero muy admirados ambos. Así que, como siempre, tenemos a Jesús Marchamalo, que ejercerá de moderador de este encuentro. Así que, sin más, les dejo con él para que empecemos rápidamente. Hola, muy buenas tardes a todos. Mil gracias, Miguel Alvero, siempre recibiéndonos. Un placer tenerles aquí en esta primavera persistente. La verdad que veníamos para acá con nuestros paraguas diciendo que lloverá, no lloverá, acabará la primavera esta que nos está, ya digo, asaltando. Y les agradecemos mucho que hayan tenido el coraje de vencer las inclemencias para acompañarnos esta tarde en la que es efectivamente la tercera entrega de este ciclo. LEA, lector-encuentra-autor, lectora-encuentra-autor en este caso. Y estamos encantados de tener con nosotros esta tarde a Luz Casal, que se encuentra esta tarde con nosotros como testigos con Enrique Vilamatas, que es uno de sus escritores favoritos y de sus escritores más admirados. Hay veces que es absurdo hacer presentaciones porque los invitados son tan conocidos por el público que nos acompaña que queda un poco extraño explicarles quiénes son, pero a pesar de eso, pues nos van a permitir que diga que Luz Casal es, cuenta aquí, una de las artistas más reconocidas del pop español, sin duda alguna. Yo diría que también es una de las artistas más queridas del pop español. En 1980 publicó su primer sencillo, en 1982 publicó su primer disco, Luz, al que siguió dos años después Los ojos del gato y Luz III, en el 85. Hay tres o cuatro canciones suyas que si yo tarareara ahora mismo serían acompañadas por el resto de los asistentes. Y eso es así. De hecho, incluso es fácil que nos sepamos todos la letra. No me importa nada, seguro que la recuerdan y ya digo que conocen perfectamente la canción o aquella versión de Piensa en mí con la que yo me afeito cuando me afeito en el baño tarareando porque es una versión espléndida de esta canción de Agustín Lara que incorporó en Tacones Lejanos Pedro Almodóvar. Está de estreno con un disco recientísimamente publicado que se titula, vamos, que lleva por título, que corra el aire desde este mismo año y está en estos viajes que hacen, ahora nos habla de ellos, los artistas yendo y viniendo, haciendo conciertos por toda España. Enrique Villamatas es uno de los escritores más originales, pone aquí, más reconocidos, prestigiosos y admirados, esa visión singular siempre del mundo que uno encuentra en sus libros. Dice que escribió sus primeras obras en Melilla, dato que ignoraba absolutamente, donde hizo la mili, después nos lo puede aclarar, y en París, donde vivió a mediados de los años 70, en aquel legendario piso, luego nos contará, que le alquiló Marguerite Duras, que siempre es una fortuna tener de casera a Marguerite Duras. Hay decenas de libros, cinco, seis, diez títulos que seguro les van a sonar, París no se acaba nunca, Historia de la literatura portátil, Suicidios ejemplares, Barthe, Blicompañía, El mal de Montano, y tantos y tantos otros libros que todos nosotros hemos leído. Acaba también, está de estreno, con este libro que se titula Impon su suerte. No, tu suerte. Impon tu suerte, es verdad. Pues un error, le he leído así mal. Impon tu suerte, del que nos acaba de contar que eligió este vistosísimo color de cubierta, para que llamara la atención en medio de los otros títulos, y del que eliminó unas cosas que le habían puesto para que pareciera una baraja la cubierta. Y ha quedado, la verdad, bastante bien, y tiene razón en este aspecto. No digo más, Enrique Vilamatas, Luz Casal, una suerte, una fortuna, tenerles aquí esta tarde, para hablar de lecturas y de libros. Empezamos hablando de ese primer encuentro suyo, que Enrique Vilamatas recuerda perfectamente, ¿le parece? Bueno, antes que nada, decir buenas tardes a todo el mundo. Bueno, buenas tardes. Sí, que lo cuente Enrique, porque lo recuerda mejor que yo, y además creo que lo va a hacer con más gracia de lo que yo soy capaz. Bueno, vaya, así que empezamos. Qué responsabilidad, Enrique Vilamatas, hemos dejado aquí. Sí, teniendo en cuenta cómo contar que no pasó nada, pero estoy acostumbrado a contar lo que pasa cuando no pasa nada. De alguna forma, nunca he contado algo en la que pasara algo, realmente. Pero vamos a ver. Yo recuerdo un instante muy fugaz, brevísimo, en el que coincidimos en la Feria del Día del Libro en Barcelona, en San Jordi, y alguien me había hablado de que tú habías leído algo mío, que no sé quién fue, y entonces en un rincón, porque lo veo como un rincón y en un momento que duró un minuto, un minuto y medio, yo diría, me dijiste el título del libro que habías leído, que era Historia Previa de la Literatura Portátil, y después ya no volvimos a hablar nunca más, ni a verlo nunca más. Bueno, fue breve, pero intenso. Fue una historia abreviada. Comprobar. Fue una historia abreviada. Pero ese primer contacto tan físico, tan breve y, como decía, tan intenso, en mi caso, se ha prolongado esa relación con él y esa admiración a través de sus artículos, de algunos de sus libros, lamentablemente, no todos, pero siempre, desde que lo descubrí, un poco antes de ese encuentro, que debió de ser por el noventa y poco. Yo lo sitúo en el noventa y nueve o noventa y ocho, quizá, quizá, no, quizá antes. Quizás antes. A mí siempre me ha fascinado el mundo que describe, que en muchos casos es tan alucinante, por ejemplo, para ceñirme y concretar a donde quiero llegar, el título me va a ser complicado recordarlo, Basel, ¿cómo es? El título de… Basel. Basel lo invito a la lógica. Bien. Ahí, la gente que me conoce sabe que tengo ciertas dificultades con los nombres, los títulos y demás, pero no con la esencia de lo que leo. y ese libro para mí significó muchísimo en el sentido de que me gusta el arte, me gusta el arte en todas sus manifestaciones y solo imaginarme a Enrique en ese restaurante chino, en esa ciudad, describiendo, no sé si cosas reales, imaginadas, supuestas, o lo que fuera, o sea, me partía de la risa y para mí es esencial, o sea, en los libros busco muchas cosas, una de ellas, la más importante, es abstraerme de mi propio mundo, viajar, en fin, ir más allá de lo que mi realidad me impone, pero en el caso de él es que es como una, o sea, un viaje de sensaciones y entonces una de las cosas que rara vez encuentras en los libros es algo que te provoque risa o que te provoque llanto, o sea, te puede provocar otras muchísimas sensaciones, pero cuando tienes entre manos un libro y se te caen las lágrimas o tienes un libro y te partes de la risa me parece fantástico y entonces me fui haciendo fan a partir de bueno, de la primera lectura que luego hay artículos por ejemplo donde en fin, el tema es profundo y no da para mucha algarabía, pero tiene una ironía, un sarcasmo un no sé que va más allá de lo que yo soy capaz a veces de asimilar y eso me me encanta yo curiosamente era el libro que quería que había pensado en darte hoy cuando cuando salía de Barcelona pensando en darte un libro había llegado a a pensar que el ideal era casi limitar a la lógica pero por motivos diferentes porque no no había pensado en que hubieras podido reír leyéndolo o que podrías reír leyéndolo sino que pensaba que te podía interesar estas oscilaciones en el estado de ánimo del narrador que por la mañana está eufórico y por la noche está fatal sí, bueno a veces no hay no hay ni siquiera tanta distancia pasas de la euforia de la euforia al hundimiento en segundos sí bueno entonces por ese motivo había pensado que te podía interesar precisamente por este lado por otra parte es muy curioso porque el título no lo has recordado y es normal porque hoy mismo en el mismo tren en el que venías de aquí he contestado a un amigo periodista que está trabajando un artículo sobre los títulos de los libros y me decía que contara algo sobre títulos y tal y le contaba que en realidad el título de Cássens no invita a la lógica me gustaba pero en realidad no se tiene un problema que no se memoriza y lo he dicho más o sea podría haber dicho sí pero además para decir no invita a la lógica es muy complicado y en Francia que me molestó muchísimo en su primer momento y luego agradezco lo que hicieron lo titularon Impresiones de Cássens que es perfecto ¿por qué? porque es muy modesto como título y corresponde a lo que es el libro también Impresiones de Cássens basta con decir Impresiones de Cássens de modo que en realidad este es un título que podría haber sucedido directamente desde el principio y entonces ha ocurrido que no lo has memorizado yo lo tenía súper memorizado bueno pero que no memorice yo un título no es nada raro oye varias cosas y otro título era Battleby Compañía que cuando lo iba a sacar me dijeron con este título no vas a vender nada me avisaron ¿cómo? entonces hombre no porque fíjate quien pronuncia bien Bartleby y además entonces Bartleby el personaje de Melville no era muy conocido y era un título anticomercial sin embargo esto demuestra que los libros tienen su propio recorrido un libro como Ulises de Joyce el título Ulises es un título muy malo desde mi punto de vista Ulises en fin pero el libro habría tenido el mismo recorrido porque es muy bueno que si se hubiera llamado Agapito o Macedonio ¿no? es decir ¿estamos seguros de eso Vilapatas? me da usted el libro Agapito de Joyce por favor de todos modos un buen título es no sé es como como una buena foto es ofrecerle a la gente ya es como abrirle la ventana es como darle una información de lo que luego de manera más amplia van a encontrar que corra el aire por ejemplo ¿cómo surgen tus títulos? tu disco que corra el aire ajá estaba estudiando un poco tu obra en casa y he recordado la canción No aguanto más con la que prácticamente debutaste fue como el primero o segundo disco No aguanto más y ahí hay un momento en que dices que quieres respirar entonces yo necesito respirar o algo es tu mejor vida bueno yo la necesidad de aire la vengo la vengo teniendo desde el principio o sea mi primer single o sea el primer sencillo de el primer larga duración que hice se titulaba No aguanto más y entonces decía estoy cansada de ser una muñeca más necesito aire quiero respirar han pasado 15 discos originales más otros dos más no sé cuántos años y ahora estoy estoy desesperada para que el aire circule de alguna manera se renueve hay varios elementos que se repiten repiten el mar es una constante el aire en fin pero pero bueno volviendo a lo de los títulos yo creo que en este caso que corra al aire tiene tiene un buen significado engloba bastante lo que lo que lo que quiere decir en el caso de Enrique Vilamatas como surgen los títulos suicidios ejemplares hijos sin hijos lejos de Veracruz que también tiene un curioso principio títulos de la primera parte de mi obra están pensados puedo decirlo y parecerá un poco absurdo yo pensaba un título que Felipe González que era entonces el presidente del país no se atreva a entrar en una librería y pedir pedir ¿me da usted suicidios ejemplares? están pensados con este esquema hijos sin hijos funcionó estamos seguros de que no naturalmente leyó Adriano y no sé lo que leyó después pero por eso lo cuento con la distancia que da saber que el que pensaba esto era más joven de alguna manera eso marcó muy bien los títulos porque los títulos eran títulos que buscaban ser un poco hijos sin hijos también quien pregunta ¿usted me daría un libro titulado hijos sin hijos y tal? preguntaría usted al final le pasa algo al fin todo esto y bueno entonces de ahí vienen yo creo los aciertos de los primeros títulos porque están pensados para que realmente no se pronuncien en voz alta según si uno es el presidente del gobierno para que no sea pronunciado en voz alta en una digamos que le ha tocado a Felipe González pero no significa nada exactamente contra él sino que simplemente era como la autoridad en este momento ¿no? claro los que hemos tenido la fortuna de asistir al encuentro previo a esto que está pasando se conocen de aquella primera encuentro fugacísimo pero profundo y con huella como nos han explicado pero acaban de encontrarse hace media hora y han estado hablando de varias cosas que yo he ido anotando muy rigurosamente para sacarlas aquí la biblioteca de luz casal una biblioteca que va ordenando contaba arriba ahora nos explicará despacio según llegan los libros salvo la poesía y la literatura hispanoamericana y el encuentro de Paul Auster de Enrique Vilamatas con Paul Auster en el que únicamente estaba preocupado por cómo iba a salir de la casa y volver a su hotel que ahora también nos va a contar esa biblioteca nos ha contado lo de la biblioteca que me gustaría que nos contara algo más y que le molesta dejar un libro sin terminar claro cuando el libro lo he comprado yo que es casi todos me da muchísimo coraje no haber acertado en la elección hay tantísimos libros que por ejemplo no he leído un libro de Eduardo todavía llámame llámame Brooklyn entonces hay veces que pienso con todo lo que me queda por leer porque hago este esfuerzo pero me da mucho coraje he dejado nada más que dos libros recientemente que me acuerde dos libros sin leer luego el esfuerzo a veces es recompensado por una frase por una imagen o por saber que no vas a volver a comprar un libro de este autor nunca en la vida que es otra opción oye ese peculiar orden entonces los libros forman prácticamente una cronología lectora uno se puede acordar de lo que leyó el verano pasado y buscar el libro con ese orden singularísimo donde se expresa lo que ha ido leyendo ¿no? Hombre si leo por ejemplo en esta última etapa esta reciente etapa de mi vida tengo una necesidad enorme de leer y de leer cosas que no que no tienen ¿sabes? mucha relación y entonces si tengo libros de ese autor o autora entonces intento colocarlos si alguna vez hago alguna comparativa ¿no? Por ejemplo Vilamatas ¿lo tenemos dónde? ¿en esa biblioteca suya? ¿dónde está? ¿dónde lo encontramos? Según entras casi de frente Por si acaso tiene que llegar justamente donde pensábamos que iba a estar precisamente Hay una historia preciosa de Vilamatas con aquella biblioteca de derecho de la que se deshizo una noche lloviendo esto tenía la casa llena de libros de derecho de los que se deshizo de suicidios ejemplares Que es casi el nacimiento de su biblioteca ¿no? A partir de ahí No sé en qué año fue Bueno, había estudiado derecho a tres cursos y con todo aprobado lo dejé elegantemente porque no lograba conectar con la idea de ser abogado y de aprenderme el código penal de memoria etc. Y no, vamos que no era para mí y lo dejé y conservé todos los libros pero la casa pequeña en la que estaba realmente ocupaban un espacio muy grande y una noche de lluvia además coincidió me puse con una capucha aproveché el momento que los vecinos no estaban en la calle y arrojé toda la carrera de derecho a un contenedor lo que pasa es que la imagen era un poco de delincuente realmente iba lloviendo pero fue un descanso era muy alto el piso digo por el sonido de los libros al caer a ver lo bajé a la portería y lo coloco en un contenedor es decir desde este piso había arrojado muchas cosas pero no los libros de derecho luego me encantó porque sus amigos le dijeron pues podrías habernos llevado a una librería que te deberían dar una pasta porque se cotizan años después supe que para pedigrí de un despacho de abogados se cotizaba bien en el mercado pero bueno esto tampoco en realidad lo que ocurrió es que fue para mí una liberación absoluta físicamente destruir todo el pasado como estudiante de abogados de derecho siempre nos nos provoca cierta curiosidad saber cómo nacen nosotros los lectores cómo empezamos a leer cómo es el descubrimiento de la lectura en el caso de Luz Casal cómo empezó esa relación suya con los libros yo creo que de haber tenido la suerte de haber tenido una primera profesora de literatura que me abrió los ojos lo que pasa que me los abrió con poca disciplina porque ya desde el principio mezclé desde libros que parecían ahora con la distancia que eran clarísimamente libros de adultos o por lo menos yo creo que los leí demasiado joven porque no entendía la mitad de las cosas eran cuando yo leo la regenta que la leí siendo muy muy jovencilla verdaderamente las relaciones los deseos carnales y tal para mí era un mundo todavía inexplorado y era como esto como es la religión el sexo todo eso pero luego me he marcado de manera indeleble y sigo siendo haciendo lo mismo leyendo de manera muy compulsiva yendo de un extremo al otro y bueno un poco verdaderamente al final te das cuenta a la mínima que hagas una pequeña reflexión que también lo hago en la música que voy de un lado al otro y no tengo ningún complejo ninguna preocupación mientras sea algo que desee pues no hay no hay conflicto pero para mí desde luego la lectura es es algo de lo que no que no puedo pasar sin ello o sea no solo porque además de manera egoísta me sirve para para mi propio trabajo ¿sabes? o sea cuando leo de manera breve a Luis Cernuda porque no puedo leerlo como si fuera una novela o un escritor más fácil en fin menos menos importante lo agradezco ¿sabes? o sea no sé si saco alguna cosa en conclusión si me sirve para si hay una imagen determinada pero con que me dé un adjetivo que me sirva ya me parece importantísimo si esto si esto fuera un periódico ya tendríamos un buen titular si Cernuda me da un adjetivo que me sirva ya me doy por satisfecho no está mal lo de los adjetivos de Cernuda suena arrogante que para qué pero vamos ha estado bien y Enrique esto recuerda a Pedro Garcias el escritor exilado español que Buñuelo se lo encontraba en México y le decía Buñuelo ¿a dónde vas? ¿qué haces? y le decía busco el objetivo decía Garcias andaba en México además cerca de Cernuda no pero está bien porque realmente salía a pasear a buscar el adjetivo yo aprendí a escribir antes que a leer es decir aprendí tan rápido el alfabeto por la época en la que yo creo que no había televisión etcétera por lo que fuera y a los cinco años lo he descubierto hace un año al entrar en la casa de mis padres y y encontrar dos novelas que escribía a los cinco años caray bueno novelas no les he llamado novelas cuentos uno se llama El duende de Aragón y va con un dibujo y la otra se llama El conde de Valencia pues muy bien está colocado cinco años y tenía un vago recuerdo de ver de esto pero no me sorprendió mucho haberlo escrito y mi impresión es de que estaba ampliando mi geografía mental y y de territorio es decir buscaba las provincias al lado para ampliar un poco llenarlas de personajes y conquistarlas el conde de Valencia y el duende de Aragón y además iba acompañado de dibujo lo debo a una hermana de mi madre que me hacía dibujar y escribir de esta forma sin haber leído prácticamente nada en ese momento iba anotando cosas y dibujándolas y eso lo tengo ahora en casa es muy curioso haber descubierto eso también significa que en realidad también cuando empecé a escribir más adelante hace los 14 años recuperé la escritura inicial pero de otra forma era ya cuando empezaba a leer pero había leído muy poco cuando me lancé a narrar por lo tanto esto también es un riesgo y una aventura rara y creo que empecé a narrar no habiendo leído narraciones sino más bien poesía solamente de modo que en los primeros libros lo que se nota más es que tengo alguna cierta noción de la poesía pero jamás del sentido de lo narrativo esto eran libros pensados para Felipe González también no sé si sabe Luz Casal que le dieron un premio en el colegio estaba orgullosísimo una vez que tuve la fortuna de ir a su casa y dice bueno tengo este que es el primer premio que me dieron en el colegio un premio de estos que dan en los colegios y que forma parte del currículum de gran parte de los escritores que yo conozco siempre nos daban un premio en el colegio yo me presenté a un concurso en el colegio cuando tenía 12 años y bueno y gané entonces estaba entusiasmado lo recibí de Palabó de la Música en Barcelona y lo expuérmete de que no se había presentado a nadie esta segunda parte no me la mencionó por cierto bueno entonces todavía guardo el premio que me ha impresionado muchísimo y yo creo que debo a este premio el haber continuado porque realmente tardé mucho en saber que a nadie le interesaba el premio este después cuando tuve el premio Ciudad de Barcelona que fue el primer premio en el año 2000 en el Ayuntamiento de Barcelona recibí el premio no había recibido nunca ninguno etcétera nadie esperaba que contara esto y lo conté y logré que todos los concejales todos que es muy raro hoy en día todos rieran que no estaba nada mal hay una en este libro Impon tu suerte que se lo recomendamos habla en la página 60 dice yo no sería escritor de no haber leído París era una fiesta con 18 años en ese mismo café de la Place de Saint-Michel que él dijo que era estupendo para escribir porque le parecía simpático caliente limpio y amable ocurrió esto tal cual lo cuentes si pero además ahí están los adjetivos también están los adjetivos limpio y amable por ejemplo está muy bien puesto y también caliente el primer viaje que hice a París que fue un viaje en solitario a los 18 años con el dinero para ir a Perpiñán y que lo cambié por un viaje en solitario a París que se me agotó la primera noche por otra parte por lo tanto pasé una semana sin dinero entré en un café de Saint-Michel y me pasó lo mismo que a Hemingway te lo digo en serio porque vi una mujer que leía que era algo insólito en la Barcelona de la época ver a una mujer leyendo sola no la había visto hasta entonces o sea no era algo y era lo mismo del libro también funcionaba en este libro más que la pasión por escribir la pasión por vivir como escritor que es muy distinto por eso yo escribí después un texto que se titula escribir es dejar de ser escritor que es un título muy raro pues se debe a que el traductor tradujo mal lo que había puesto en el título pero cuando lo puso se escribió para Francia y al traducirlo en español el traductor puso escribir es dejar de ser escritor pero es perfecto porque hay una diferencia brutal entre ser escritor y escribir que es la que a mí me costó muchísimo saber es decir una cosa es ir de escritor o la otra es empezar a trabajar en eso realmente escritor singular ¿no Enrique? ¿y singular? como dices en el documental Miquel Barceló cuando explicas hay un momento no sé si han visto el documental merece muchísimo la pena no sé porque está en catalán y en fin yo tampoco veo que lo domine entonces dice no sé si es Miquel o él mismo haciendo una reflexión que dice que durante un tiempo era como un escritor raro que dice que el escritor raro sería lo de Kraft que tú te consideras un escritor singular y a mí eso me gustó también muchísimo porque o sea como en mi caso digo es perfecto cuando me sienta un poco entra en las cuerdas y ¿qué eres más? cantante 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 singular así que se lo voy a pillar yo soy una cantante singular ya está como como Vila Matas es un escritor singular pues igual bueno es que los todos los escritores que me han interesado todos son singulares realmente a la larga tienen influencias pero todos son singulares lo de raro era como una especie de pesadilla que me había perseguido un escritor raro pero en un raro te imaginas otra cosa no es decir no de raro quizás lo fui pero no o quizás lo fui más que antes pero es igual pero raro no es lo que ambiciono y por eso y en la película trataba de precisar esto de singular y raro me acuerdo y todavía hace poco una persona que se supone que tiene cierta cultura pero que creo que no la tiene me miraba con rareza porque no me conocía ese era raro no o si era raro no era raro tampoco era otra cosa pero en todo caso me estaba como mirando como si yo fuera muy raro en mis en mis opiniones y tal y me dijo y esto de que te guste Patrick Modiano no como es esto me estaba como diciendo coño que tío más extraño que eres porque te gusta Modiano claro le digo hombre ha tenido el premio Nobel tan raro no debe ser se digo yo porque el que me dijo esto es un defensor del bestseller puro y duro pero vamos o sea no que encuentro tan raro si es premio Nobel al final me he tenido que defender siempre de esta o sea que no es un escritor raro vilamata sino singular que es la la solución que hemos buscado para adjetival en este caso también muchos escritores de los que le gustan y que aparecen en sus libros siempre Auster Coetze Martínez de Pizón y Bolaño me encantó porque en este libro habla de que había se había propuesto decía escribir mejor pensando que Bolaño podría leerlo y me ha encantado digo que esto era más bonita mejorar la propia escritura por si acaso Bolaño lo leía bueno porque cuando le conocí hubo un momento en el que él me dio una idea que fue interesantísima para el viaje vertical que era el libro que estaba escribiendo en aquel momento le conté el argumento conocer a Bolaño significó encontrarme con una persona que tenía gustos literarios muy parecidos y que había como una corriente y que también vivía mucho para la literatura para entendernos de alguna forma y cuando estaba me sentía tan singular y tan solo me encontré también con otro singular digamos de alguna forma pero que coincidíamos mucho en algunas cosas y entonces él me dio le conté el argumento cuando se cuenta una historia yo jamás he destacado por las tramas por las historias que cuento pero le conté el argumento del viaje vertical un nacionalista catalán que viaja a Madeira que la mujer lo deja entonces hace un viaje por Portugal etcétera cuando tiene 70 años y le decía como verás Roberto en la novela no pasa nada porque le acaba de contar el argumento y él me dijo como que no pasa nada para él pasaba muchísimo pues pasaba muchísimo y fue a buscar porque este hombre era un industrial catalán que dejaba Barcelona fue a buscar un mapa de la Atlántida que había dibujado Platón y que tenía en su casa y me dio y me dijo fíjate la Atlántida es igual que el Ensanche que es el barrio central de Barcelona que es cuadriculado y con esto el libro ya estaba terminado es decir añadí el mapa estuve convencido de que la historia valía la pena y tiré adelante yo creo en retrospectiva lo que has leído que con el tiempo lo que me daba cuenta era que estaba de baja de capa caída en ese momento y que sin darse cuenta porque a veces sucede y otras personas te echan una mano sin que tú lo percibas creo te des cuenta en aquel momento las personas que menos esperas cuando pasas revista en tu vida te dicen algo que en algún momento terminado te lleva a otro lugar y te ayudan te ayudan sin saberlo pero muchísimo y eso fue pues un estímulo brutal para para continuar y a partir de ahí realmente creí más en lo que hacía por otra parte Luz ¿cómo le firma los libros? ¿dobla las páginas? ¿subraya? ¿tiene un cuaderno al lado donde anota cosas? Yo doblo las páginas no las subrayo y tengo siempre papelitos al lado que lleva ¿y Vilamatás? ¿qué hago con los libros? sí bueno que se pueda contar ¿qué hago con los libros? se ha quedado como los cojo los hago los pico bien sí pero por ejemplo si los queremos como a veces antes comía muy así picando pues entro en los libros por un lado y por el otro y voy viendo y voy viendo y los leo de esta forma a veces ¿así? ¿saltando? saltando y volviendo hacia atrás y hacia adelante y así muchas cosas que total voy a probar nos lo recomienda ahora por ejemplo escribiendo el libro que estoy escribiendo ese de uno que me hubiera venido fantásticamente un poco como Jean-Luc Odard que decía que le gustaba entrar en las películas cuando estaban comenzadas porque Ferlosio contaba que yendo con su hija por el retiro la niña tenía cinco años y había unas marionetas y la niña que la función de marionetas ya había empezado hace rato la niña entró directamente en el argumento como si hubiera visto los 15 minutos iniciales empezó a reír porque entró directamente en la obra y comenzaba esta manera de entrar y por eso me gustó mucho una película que me gusta mucho a algunos amigos aquí amigas Viajo a Italia de Rossellini con Ingrid Bergman y George Sanders que es una película que pasa en Nápoles que empieza con un matrimonio peleándose en un coche pero la pelea ya está comenzada y tú empiezas la película con una pelea comenzada y ahí a ver el origen sí y perfectamente entiendes de qué va y comienzas a estar muy cómodo en una película no es necesario que te lo cuenten todo para que entres ahí y volviendo a la pregunta perdón que insista subraya los libros doble las esquinas toma notas los firma subrayo pero creo que ayer mismo estuve releyendo un libro que había leído hace poquísimo y me dio una vergüenza lo que había subrayado porque en realidad lo que subrayo es para acordarme del resto de la frase lo que sea pero había subrayado lo más obvio y lo más pero sí trabajo con ello o sea cuando estoy con un libro como ahora de alguna manera me pasa algo que es que leo cinco líneas solo de un libro y ya aquello lo conduzco directamente a la novela porque precisamente encaja con lo que estoy haciendo de repente lo hago encajar o sea que puedes leer mientras estás escribiendo un libro tu propio libro puedo leer poco narrativa porque se introduce demasiado la narrativa en lo que hago además el problema de leer una otra novela es que si la novela no te gusta te puede influenciar mal y si te gusta te da tanta rabia ver que es más buena que la tuya que lo mejor es que sea singular en este momento porque si no es muy complicado si te pones a admirar inmediatamente el otro libro pero entran directamente bueno porque es como lo que Colm Toivin el escritor irlandés me contó estoy leyendo un libro magnífico pero poco a poco porque ir muy despacio con esto The Master The Master es la historia de R. James decadente se llama The Master en español también pero es el maestro es R. James cuando intentó triunfar en el teatro y es una y este libro empecé a leerlo ahora porque me acordé de una frase que me había dicho Colm Toivin hace unos años en el sitio donde empezó a escribirlo precisamente en un jardín que hay en una casa en Florencia me dijo que se había situado en la habitación que le habían dado para una beca en esta casa y que conforme esperó la primera persona que entrara en la habitación lo que le dijera sería el comienzo del libro del Master y ahora he cogido el libro y he visto que efectivamente entra una señora que le cuenta una historia y se la cuenta en este caso a Henry James que es el que recibe la historia una manera más de trabajar una manera más de trabajar en realidad es dejar que entrelazar también y todo bien también una sensación de que todo sirve de alguna forma todo no desperdiciar nada porque todo puede ser interesante por eso yo muchas veces cuando la gente hace así mucha escarnia de la música de un género determinado que no es muy interesante que es repetitivo no sé qué digo que hay que escuchar de todo porque donde menos te lo esperas aunque solo sea para no hacer eso ya sacas conclusiones sacas lecciones ¿no? y de géneros de canción tratándose en música popular que es donde yo me muevo pues de repente hay cosas que son verdaderamente extraordinarias que duran a lo mejor muy poquito pero ya ha merecido la pena ¿le apetece Luz Casal conocer el mundo de libros el despacho la biblioteca de Enrique Vilamatas? vamos a ver decía Margarilla Usanar ¿saben? conocen seguro la frase decía que la mejor manera de conocer a alguien y desde luego una escritor era ver sus libros cómo los tiene colocados de qué manera y le pedimos a Enrique Vilamatas que fotografiara aquellos lugares de su biblioteca que por el motivo que fuera le parecieran significativos y nos los mandó y nos los mandó muy amablemente y vamos a ver alguno a ver si nosotros nos tenemos que ver en esta pantalla de aquí vamos a ver algunos de los la biblioteca es muy amplia lo que envié era lo que tenía más a ver lo que tenía más a la vista lo que tenía más cerca que no se hagan que no se hagan ilusiones si van a ser una cosa de psicología aplicada porque no porque es como si te dicen ¿qué hay en tu escritorio? pues entonces fotografío lo que hay en el escritorio con tendencia a engañar porque intento poner algo que no estaba para que no sea la reproducción de la realidad misma no sé si hay algún problema con el tal vez lleva yo a hacer algo dar alguna ah bueno tenemos un momento de aquí está esta es esta es lo vamos a ver yo creo que mejor aquí esta es una de las de las imágenes que nos que nos envió Enrique Vilamatas que es el rincón supongo del lugar donde trabaja ¿no? veamos aquí hay algo que contar por favor no, no, no pero sí es que hay algo que contar aquí veis donde confluye que hay un libro arriba horizontal sí arriba de todo arriba de todo yo no sé si pudiera arriba verán un libro horizontal efectivamente puesto sí ahí donde se juntan las dos el vértice sí una noche y lo he incluido en 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 última novela parece un hecho no real pero fue entró una cotorra argentina en la casa por la noche e intenté sacarla que volviera a salir por la ventana y de repente desapareció me quedé impresionado porque era imposible que hubiera desaparecido y no sabía que había un agujero circular un hueco circular ahí y la cotorra cayó al fondo de todo y se quedó ahí entonces esto provocó pues una situación dificilísima de sobrellevar porque de vez en cuando se oía la cotorra que iba a morir allí no había forma de sacarla evidentemente bueno en la casa se creó una especie de terror pensando que no solamente moriría sino que continuaría enterrada ahí etcétera ¿no? entonces por la mañana antes de saber qué hacer la cotorra se comunicaba con las cotorras que estaban en la ventana la otra empezaba a decirles cosas a las cotorras de los árboles mira que estoy aquí yo escribía en medio porque escribía escribía aquí aquí se ve la lámpara a la mano izquierda y escribía entre el diálogo de cotorras cotorras avisamos a la guardia urbana la guardia urbana llegó la guardia urbana a la casa e intentaron con unos cánticos desde arriba intentar que subiera pero era imposible bueno fue muy largo porque por la tarde la cosa se complicaba y finalmente nos enteramos de que había un servicio del Ayuntamiento de Barcelona encargado de protección animal entonces adoptando actitudes animalistas supremas llevamos al Ayuntamiento y finalmente pues vino alguien que con un supongo que hay curiosidad por saberlo pues lanzando una red enorme y tal con una paciencia brutal más de una hora logró sacarla y volvió a salir pero bueno ya había había estado a punto de abandonar esta persona y era horrible pensar que asistiríamos a la agonía de la cotorra etcétera finalmente se fue el Ayuntamiento se fue la cotorra y a la mañana siguiente que es lo que narro en un momento del libro yo sentí una nostalgia inmensa de la cotorra la cotorra argentina auténtica auténtica porque realmente descubrí cosas que no sabía que me habría ido muy bien tener una cotorra en la casa bueno este es el relato que dentro del libro todo el mundo considera que me ha inventado y que es más real que la vida misma vamos es auténticamente así nos hemos quedado con ganas de aplaudirle la verdad podemos remediarlo rápidamente porque es una historia maravillosa y a todos nos encanta esta manera de mirar Vilamatas Enrique Vilamatas estos puntos que genera a partir de cosas tan insólitas como que efectivamente bueno total que hemos puesto un libro para no tener más problemas con las cotorras se podía volver a pasar es difícil pero era posible y eso sí que sería una angustia ya voy a ver si consigo hacerlo bien este es bueno estos son algunos rincones que nos ha seleccionado con algunos de sus escritores favoritos este es el rincón la balda de Beckett esta es la balda de Borges muchísimo Borges son fotos mucho más extendidas que hemos tenido que reducir para que entraran pero te digo es una balda grande la de Borges esta es la balda de Pérez otro de sus escritores favoritos la balda de Pessoa y la balda de Kafka que este sí que es uno de sus escritores favoritos este ocupa más espacio todavía sí porque me contó una vez y me hizo mucha gracia me decía hombre escritores favoritos no sé dice hay escritores de los que tengo muchos libros dice que por cierto a lo mejor deberían empezar a ser mis escritores favoritos quiero decir que hay escritores de los que tienen una balda completa una balda y media sí bueno Kafka es el que gana sí que le vamos a hacer no lo han criticado pero que le vamos a hacer o sea hay otro que también compite es inagotable leerlo y siempre ha sido importante para mí sí que hay otro uy lo he hecho mal perdón que es Robert Balser bueno también sí Robert Balser ¿lo conoces? no vaya entonces ahí sí que tienes que anotarlo ahí sí no por eso por eso lo de este encuentro Robert Balser sí porque este este es una maravilla para mí total sí empezamos con este por ejemplo este hay una edición ahora diferente esta es muy antigua Jacob von Gunten es una escuela para ser mayordomos para aprender a servir ya te leí algo lo que expresabas eso es un diario de una escuela en la que se va a aprender a servir hay otros libros de él el paseo también el paseo es el que inspira el libro de Castell el paseo es un relato muy breve en el que un ciudadano suizo sale a pasear por su pueblo y todo lo que ve le gusta y todo lo encuentra maravilloso y le gusta todo y va describiendo las cosas horrorosas entre otras cosas pero todo le gusta hasta que oscurece cuando oscurece es la última página se adentra en la oscuridad y le vemos desaparecer mira lo que le hemos preparado a Enrique Vilomatas este es Robert Balser Robert Balser es un escritor bueno lo va a explicar muchísimo mejor escritor que está internado en un sanatorio los 25 últimos años de su vida se dedica básicamente 27 años en 27 años en Jerisau en la Suiza Alemana internado en principio por esquizofrénico en un momento en que se encerraba bueno también creo que por motivos económicos que su hermana el hecho es que dejó de escribir ahí siguió el destino de Olderlin y bueno en El mal de Montano creo que es no en Doctor Pasavento se escribe el viaje que hice a Arisao al manicomio un lugar donde no creía nunca que iría y una amiga alemana me llevó hasta hasta el manicomio y allí me presenté al director del manicomio yo tenía la novela medio a hacer medio hecha ya porque había una secuencia larga que desembocaba en la visita al manicomio porque sabía que iría a cabo de tres meses lo que no sabía era como continuaba entonces pedí ser ingresado en el manicomio y el doctor que dirigía el manicomio se negó tres veces se negó tres veces muy enfadado bueno y al final logré salir de allí vivo pero estaba muy indignado y continué la novela con unas cosas que me dijo él de lo que tenía que hacer si no ingresaba allí pero en todo caso hay esta foto que te puede inquietar y puede inquietar al público que lo conozca pero que es muy conocida de las huellas en la nieve salía a pasear siempre por los alrededores del manicomio y murió un 25 de diciembre en la nieve y esta es la foto que hicieron que ha sido ahora últimamente muy divulgada hasta ahora se había mantenido en un plano más discreto la foto es muy impresionante efectivamente es del 25 de diciembre de 1956 porque todos estos escritores siempre pensamos que son antiguos y en realidad murió en el 56 y efectivamente murió paseando salió a pasear y unos niños se encontraron en el cadáver la policía hizo esta foto y quería también que viéramos estos son algunos de los escritos de Robert Balser los microgramas escribía en papelitos sobres facturas papeles que encontraba ¿cómo escribe Enrique Villamatas? ¿cuál es su proceso? ¿escribe a mano? ¿escribe en ordenador? es muy interesante los microgramas más que lo mío en principio porque tenía poco papel y entonces destruía un poco la idea de que se escribe para decir algo de alguna manera la narración acababa donde se le acababa el papel esto pone entre dicho todo el gran montaje de que hay que contar algo etc. lo contaba igualmente pero como no tenía más papel se acababa allí la historia de otra forma lo decía Joseph Plath pero esto era por tacaño por tacaño escribía a un lado y al otro de la cuartilla de su masía pero esto es otra historia yo es curioso si me permite eso claro por favor yo apuro muchísimo o sea cuando escribo cosas que puedan ser futuras letras o futuras lo hago con una letra pequeñísima y después para el resto con una letra enorme gigantesca entonces no es por un ni por tacañería aunque aprovecho todos los papeles que pueda pero hay veces que me he sorprendido como paso de estar escribiendo supermenudito a una cosa de a ver expansiva y él lo escribía a lápiz precisamente para no para no imponer más su su discurso el lápiz era era una poética del lápiz de alguna manera para ser más menos grabado lo que escribía y hay ha sido admirado por todos los escritores desde Kafka Bogaté Benjamín y Canet y todos el interés que tiene de entrada es el hecho de que quería ser olvidado no escribía para ser recordado ni para ser leído ya sino que simplemente quería que nadie le diera importancia a lo que hacía cuando escribí el libro Dr. Pasavento era para poner en circulación un poco la obra de Walser en este país para que incluso para comprender yo mismo que significaba este no querer ser no querer ser escritor y hay un ensayo muy interesante de Calasso de Roberto Calasso en el que habla precisamente de Walser como alguien muy parecido a Bartelby el personaje de Melville son personajes que prefieren no hacerlo que prefieren no escribir son son escritores del no de alguna forma y en realidad de la lectura de Robert Balser salió después Bartelby y compañía el libro que es el que hemos mostrado es más aparte la relación no solamente con la escritura sino con la vida tienen una posición negativa en el buen sentido de la palabra sobre todo para poner un ejemplo el director del manicomio en la época que me negó tres veces no porque era era muy distinto porque la época ya era diferente era punky el director del manicomio era punk el que yo conocí no el señor de los años 56 que dirigía el manicomio en Erisau le decía Walser Walser otro día estrené una obra de teatro en Erisau como dice se ha llenado el teatro decía Walser que bien lo que ignoraba este señor con sus obras malísimas era que estaba hablándole de un gran escritor que no quería figurar para nada este es el escritorio de Enrique Vilamatas la fotografía que nos envió de su escritorio esa es la novela el libro en el que está trabajando y le vuelvo a preguntar cómo es el proceso cómo escribe le provoca curiosidad Luz saber cómo escribe ese mundo el teatrillo cómo es el teatro qué manías tenemos cómo escribimos luego le pregunto por esto de corregir que me mandó un texto precioso pero cómo si el texto yo he perdido lo tienes tú pero bueno es el único texto que hay pero que ahora mismo como un incurable que digo que cómo es escribe cómo cómo es su manera de escribir con rutina es que había en una reunión estaba Monterroso y un escritor peruano el escritor peruano estaba diciendo yo escribo espontáneamente todo lo que me sale y voy haciendo y luego publico los libros y cuando le tocó el turno a Monterroso dije y usted es cómo escribe y Monterroso dijo yo no escribo corrijo y entonces la gente comprendió un poco qué es escribir escribir es corregir para mí también escribo pero claro luego trabajo en la corrección sin parar tanto que vuelvo concretamente en este último libro vuelvo continuamente sobre los capítulos para ir rellenando y perfeccionando cada frase hasta lograr que vaya creciendo el libro pero a la inversa no por el lado sino desde el comienzo volviendo a empezar y volviendo a hacerlo es la primera vez que lo hago es una cosa agotadora pero pero es una manera de hacerlo que estoy la que estoy trabajando ahora y es por la mañana por las tardes de madrugada porque ahí hay mucha básicamente es más por la mañana así por la mañana es cuando tengo más energía mental sin duda y es cuando más trabajo pero Luz me contaba hace un momento cómo trabaja ella las letras y de sus canciones que también es muy interesante ¿no? comparar una letra de una canción con la literatura es desde luego para mí impensable pero si hay puntos de conexión o sea por ejemplo esto que acaba de decir por la mañana a mí por ejemplo es el momento en el que estoy más lúcida que tengo más energía mental que tengo un espíritu más crítico más limpio luego a medida que va sumándose las horas voy añadiendo cosas y tal y pierdo un poco ese espíritu o esa o esa exigencia que pueda tener como todo el mundo sabrá la letra de una canción es sintetizar en muy poco tiempo y además con un añadido que es importantísimo que es la mitad de lo que será esa futura canción que es la música entonces la música te va te va como dibujando el paisaje y tú luego vas poniendo las palabras las palabras que sin ser sin compararme en ningún caso con la obra y con la manera de las maneras de trabajo de Enrique y tal pero que también consiste en mi caso en darle vueltas para quedarme en el adjetivo en la palabra lo más justa porque para una cantante de mis características la palabra es importantísima yo necesito pronunciarla masticarla sentir las vocales las consonantes no es lo mismo cantar con una E al final que cantar con una O con una E es bastante más difícil entonces tengo que buscar la vocal adecuada ese tipo de pequeñas de pequeñas cosas que que forman parte del oficio y que y que llevan su tiempo y yo por eso nunca he tenido prisa aunque haya parecido un medio suicidio cuando tienes un éxito y tal y la gente espera que continúes en la brecha y tal yo hago los discos cuando puedo o sea cuando verdaderamente considero que tengo lo mejor que ofrecer a la gente y en ese sentido hacen todas las correcciones todos los cambios yo tengo algunas canciones que las he hecho de cuatro maneras diferentes de cuatro cuando digo maneras son como cuatro estilos de canción diferente no me importa nada por ejemplo observaba escuchándola ahora dices no me importa nada que ella es muy fuerte de por sí pero añades otro nada que es tremendo brutal ese otro nada es brutal esto es ya la interpretación eso es una canción una letra en este caso es una canción cuya letra es muy importante a lo mejor un poco más importante que la propia melodía compuesta por una mujer que se llama Gloria Varona y verdaderamente es esas cosas que ocurren a veces con las canciones que atinas o sea que con poco o sea con al final la canción podría resumirse no me importa nada 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 no pero hay más cosas llegas llegas a la gente que vive situaciones distintas y que esa canción le sirve para diferentes momentos diferentes se parece al diálogo de Johnny Guitar cuando le dice bien a Johnny Guitar engáñame dime que me quieres hay algo así este juego de engaños continuos en el texto se me ocurría que las no me acuerdo bien pero bueno si tú lo dices bueno miénteme decía miénteme dime que me quieres no engáñame que digo que es verdad que las canciones están muy cerca de la poesía reescribir buscar esa palabra que lo llene que deslumbre que de una manera poética pueda definir una realidad sí a veces o sea yo que no nunca he tenido la osadía de ni de escribir ni por supuestísimo considerarme poeta está fuera de mis posibles siempre y sobre todo a medida que he ido digamos progresando he tenido he tenido la sensación de que es un es un género el escribir canciones letras de canciones muy peculiar yo he tenido un par de experiencias con escritores a los que admiraba y sigo admirando por supuesto que en algún momento de de sus vidas y de la mía coincidentes decidieron que iban a escribir una letra para que yo la cantara y en los dos casos fue desastroso era yo decía no puede ser donde está el talento donde donde está la experiencia el conocimiento donde está esto lo hago yo mejor y efectivamente es como en una novela por ejemplo de diálogos como una que escribió García Hortelano que al pasarla al cine los diálogos que funcionaban fantásticamente bien en el libro puestos en cine chocaba muchísimo y sin embargo se podía leer y era perfecto como lenguaje pero para leerlo pasa mucho con las canciones que son importantes en tu vida cuando las lees aisladamente de la música hay algunas que no se sostienen y otras que bueno a mi me gusta me gusta y tengo cuidado de que se puedan leer sin llegar a la poesía insisto pero que se puedan leer y que y que signifiquen algo o sea que no es ponerle palabras al tum-tum incluso bueno el otro día estabas viendo un documental de Queen a propósito de la actualidad de este biopic que están haciendo de Freddie Mercury y había gente no recuerdo en qué universidad haciendo un análisis de la letra de Bohemian Rhapsody y claro oh mamma mía mamma mía mamma mía y bueno cualquier cualquier fragmento que escogían no no le encontraban sentido y como son los ingleses los anglosajones pero los ingleses en particular al final los cinco o seis individuos catedráticos sospechos de diferentes ramas relacionadas con la literatura llegaron a una conclusión que fue fantástico que dijo lo que a él le hubiera gustado ver que estamos aquí los cinco o seis devanándonos los sesos para entender esta letra probablemente hay casos como ese donde él tenía tan claro y eso lo dicen al resto de sus compañeros sobre todo el guitarra y el batería que el otro está en un psiquiátrico parece ser el bajista que él tenía la obra porque se puede hablar de obras sin ningún tipo de pudor en su cabeza tanto las partes instrumentales lo que debía de hacer cada intérprete como la letra y los coros y las armonías que se debían de hacer entonces es probable que en ese caso él cuando habla de Jericó todas esas frases inconexas que hay a veces para él sí tenían sentido porque son imágenes que iban surgiendo probablemente a medida que lo iba componiendo son las ocho y cinco y nos tenemos que ir en un poquito porque tiene que coger un tren un rato el tren sí nos han insistido que tenemos hasta ahí cuarto y quería un par de cosas más pero quería terminar con esto porque creo que nos va a gustar a todos verlo este artilugio kafkiano me mandó ¿cómo se llama? Enrique ¿es un? Es un Odradec que está en casa Odradec Odradec es una figura de un cuento de Kafka se llama Las preocupaciones de un padre de familia un padre que tiene muchos hijos y que cuando baja por la escalera de la casa se encuentra siempre a un Odradec que es esta forma que no es ni humana ni de objeto hay muchísimos hilos que han interpretado algunos que son todas sus preocupaciones los hilos y está hecho de madera y es una estrella de seis puntas y hay mil interpretaciones sobre esta figura el Odradec le habla al padre de familia el padre de familia habla con él siempre es cuando baja la escalera se ha de colocar en una escalera es una presencia inquietante ¿en un escalón o debajo de la escalera? está en la escalera pero no lo especifica muy bien pues qué faena no sabe por dónde hay que ponerlo en mi casa es un objeto que ha hecho Jordi Llobet un amigo tiene uno en su casa en Gerona y tiene otro que es este que me dio a mí y este no lo he puesto en la escalera no lo he puesto en el rellano de casa porque me lo quitarían de modo que está en el suelo pero en casa alguna persona una persona que vino un mexicano que vino y no sabía de qué iba me dijo ¿y esto qué es? y le dije esto es algo que un objeto con el que aquí hablamos ¿se fue asustado o qué? no, no se asustó sonrió entonces pensé ¿por qué ha sonreído? yo creo que es como aquello que contaba Rulfo de que en los pueblos mexicanos en la entrada de los pueblos y salidas hay muchas cruces y van allí a hablarles a las cruces pero que quienes lo ven desde fuera creen que son cruces cristianas y no son otra otra historia otros objetos kafkianos también a los que hablan por lo tanto la risa del mexicano fue entiendo perfectamente hablas bueno eso que dijo vaya raro que es todo el padre de familia habla con el Orradek siempre de modo que es un objeto único bueno Orradek búsquenlo en Google les encantará y nos ha encantado ver el artilugio que tiene por ahí rodando son sus diarios encuadernados colocados perfectamente ordenados son de la mezquisa del cuaderno de la playa la mayoría de la colección de la playa que antes hablábamos están desde el 85 pero son unos diarios mecánicos me refiero a que simplemente anoto las cosas sin más sin reflexiones hoy escribir en el diario algo de nosotros Luz Casal salimos hoy en el diario de Vilamatas yo con que ponga luz vale yo con que ponga luz también es un poco lo antiliterario de alguna manera no es un diario literario para eso ya hago el literario voluble que he hecho algunos perdón Enrique lo haces por si algún día regresaras a un momento peculiar de tu vida que dices en aquel momento y de ahí tiras de ese hilo de esa información me es muy útil porque en muchas ocasiones he buscado que hacía ese día por una serie de motivos diferentes que hacía ese día y que pasaba y tengo la solución porque es entonces evidentemente la broma que hago es si la policía me busca por un crimen en un día concreto yo podré tener la coartada como mínimo estaba en la biblioteca nacional con luz por ejemplo ante testigos si es verdad que es muy útil y unas cosas que me han pasado más raras es que siempre para la seguridad social yo he trabajado un solo día en mi vida que fue un día que fui a televisión española y leí un texto que escribí y me pagaron y me sindicaron sin que yo lo supiera y gracias a esto tengo la tarjeta de la seguridad social estoy encantado es un poco raro pero en ese sentido sí que he trabajado solo un día teóricamente pero me sirvió porque pensé cuando ponían la fecha y me di cuenta de que bueno vi que era el día en que había escrito un texto que me pagaron ellos y por eso me sindicaron en televisión española y bueno ¿se fue ahora mucho tiempo? sí muchísimo en 91 aquel día que trabajó pero si no no habría sabido quién me pagó porque yo he trabajado en muchos lugares para empezar yo también hago por ejemplo empecé trabajando hace 6 días muy aborrezco tal cosa sobre todo aborrezco tal persona y entonces digo ah claro es que menos la putada me acuerdo deja como el titular el titular y a partir de ahí bueno y luego también ves por ejemplo épocas temporadas en las que ves a una serie de gente que ahora tú los ves como indeseables por ejemplo y dices pero que hacía yo en ese periodo de tiempo con esta gente es decir sirve para muchísimas cosas eso luego sí es como testigo de la memoria claro como una cartografía personal estos son sus libros guardados en carpetas vamos a ir un poquito de prisa para que se nos vaya con hora a su tren esta es su última novela con ese título Mac y su contratiempo y esta inquietante foto de cubierta pero esta no la envié yo esta foto no la envié yo un segundo que voy a intentar volver para atrás sin liarla no no la envié porque hay un bolígrafo que no reconozco no hay manera me han explicado perfectamente como era disculpadme disculpadme y estas son sus dedicatorias porque quienes conocen Enrique Vilamatas saben que desde siempre firma sus libros con este sombrero y esta gabardina ¿tiene algún libro dedicado de Vilamatas Luz? pues no de hoy ni siquiera me pienso ir sin que me lo claro claro que se le dedique que es que le dedique el libro porque siempre hay dos cosas que ocurren siempre en sus libros una que es la dedicatoria todos ellos todos los libros de Vilamatas que yo sepa están dedicados a Paula de Parma a veces con una palabra más pero normalmente siempre es Paula de Parma y otros son estas dedicatorias que esa es mía por cierto que acabo de verme que hace con sombrero ¿desde cuándo? ¿siempre? desde Stuttgart había un librero en Stuttgart que en una gira que hice por Alemania y el librero yo le tenía manía porque en lugar de pagarme el hotel me hospedaba en su casa y una habitación tremenda bueno entonces a la hora de firmar los libros empecé a hacer el dibujo y se apuntó la gente alemana a esto porque hacía el dibujo vi que tenía éxito por primera vez en la gira haciendo el dibujo pero cuando él quiso el dibujo el librero no se lo quise hacer pero luego empecé seguí con el dibujo del sombrero debido a que vi que funcionaba él daba más cosas que la firma pero un día en Lisboa estaba firmando me vino una chica desolada a la que le había firmado me dijo falta dibujo falta no, falta la firma había todo el dibujo pero faltaba la firma que me había olvidado y me le dio la vuelta ¿y usas sombrero normalmente? no pero el sombrero es un poco viene de Pessoa un poco el sombrero de Pessoa empecé a intentar dibujarlo tengo que decir que es el único dibujo que sé hacer además pero ya lo tienes muy sí, muy perfeccionado porque al principio me costaba muchísimo hacer el sombrero ahora los hace bueno pues seguimos estas son las dedicatorias de Vilamatas y esta es la dedicatoria que tiene de Roberto Bolaño firmada en diciembre del 98 y que yo la verdad que veo para Paula y Enrique amigos ejemplares por decir algo pero en realidad mucho más un fuerte abrazo Roberto diciembre de 1998 hemos encontrado esa foto de Bolaño fumando como vemos que es una preciosa fotografía hoy nos vamos a ir a tiempo para que no pierda por favor el tren bueno quedan miles de cosas pendientes de hablar de comentar pero a lo mejor le apetece decir bueno me ha encantado los papeles me provocan mucha curiosidad que lleva Luz Casal en estos papeles es que como no sabía en qué consistiría el encuentro digo por lo menos con esa con esta característica que tengo yo de olvidarme de las cosas y tal por lo menos centrarme en cinco o seis y tenía unos apuntes que vemos que no ha tenido que utilizar no no me vayas a decir que ponen porque no te voy a decir no, no por Dios para nada ¿qué libro de Vilamatas recomendamos? Luz Casal ¿cuál? ¿alguien que no haya leído a Vilamatas? ya dije que he leído tres yo los tres quizás como es Mac y su contratiempo es de los tres el que más me ha costado leer pero como suele pasar con todo con la música con los discos con las películas con los libros depende del momento y yo en ese momento me parece que estaba con demasiadas cosas y no me centré bien pero en cualquier caso yo creo que él tiene lo que no tantos escritores tienen que es un mundo magnífico rico y cualquier libro vamos que se lo compren todos fenomenal cómprense todos una canción Vilamatas de Luz Casal ¿cuál? es difícil ahora elegir voy a elegir que corra el aire porque yo creo que la tengo menos oída y me gusta cada vez más cuando la oigo pero bueno hay muchas porque todas son en realidad han marcado toda una época por otro lado ¿no? que se dice por lo tanto que bien me gusta también su disco último la última que es Amores ¿no? que es una adaptación de la canción de Maritrini que es impresionante en la voz cambia mucho para mí como canción y la letra permanece hacía referencia a lo que hablábamos antes de venir aquí y hablábamos de Maritrini o sea esta canción que yo no canto muchas canciones de amor expresamente de amor de deseo etcétera y tengo algunas poderosísimas como es Lo eres todo pero esta Amores tiene unas imágenes o sea aparte del homenaje que le quería hacer y tal que hubiera dado igual que canción pero esta en particular tiene unas imágenes fantásticas para una intérprete en este caso que no soy otra cosa que intérprete poder ¿sabes? recurrir a las manos cuando las manos ya tiemblan la imagen de la barca los remos que además curiosamente yo que soy poco que repito poco cada noche parece que me salen cosas que no se sabe de dónde y tal hay veces que me llaman la atención en estos casi 20 conciertos que llevamos en España que recurro a estos gestos para decir con dos remos en el mar un remo lo aprieta en mis manos el otro lo mueve el azar tiene imágenes preciosas para ¿sabes? para animar a hacer una canción importante ¿no? porque ya que le haces el homenaje que sea Esa canción contundente y que todo el rato parece que dice la verdad por otro lado es algo como lo que tiene el arte cuando gusta de alguna forma es porque tiene un fondo de verdad por mucha ficción que hay en el medio Yo creo que eso que acaba de decir es de lo más importante en general en todas las expresiones artísticas la verdad la verdad según cada cual pero la verdad la honestidad dicho de múltiples maneras pero uno tiene que ser mostrar a los demás ya que compartes a través de un lienzo de una escultura de una novela de una instalación de una novela de un ensayo de una canción de lo que sea la verdad tu verdad pero la verdad es puesta ahí en carne cruda Pues así terminamos con este alegato a favor de la verdad en el arte y terminamos a la hora que nos hemos pasado solo tres minutitos y me ha encantado bueno me ha encantado el encuentro me ha encantado presenciarlo asistir a este encuentro suyo ha sido una delicia escucharles y me contaba Enrique Vilamatas que en el hotel que hemos estado junto tomándonos un café me decía alguna vez le preguntaron a Luz Casar en un periódico de con quién le gustaría con qué escritor le gustaría irse a cenar un día y dijo que conmigo y me sentí muy honrado y muy halagado y digo que a partir de lo que hemos visto estoy seguro hoy no puede ser pero que si quedan un día a cenar deberíamos de quedar se lo pasarán muy bien yo cuando admiro a alguien lo admiro como para y soy además fiel o sea probablemente sea fiel hasta que deje de escribir pues me parece muy bien pasen muchísimos años muchísimas gracias a los dos un placer haber compartido conversación y muchísimas gracias a todos gracias gracias